Buena producción del siglo XXX de Paso de Tierra Caliente en Facebook. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Siguiendo el Paso al Tercer. Bienvenidos sean todos y en el programa del día de hoy tendremos mucha información, entrevistas, música y todo para que se pasen un momento agradable. Así que no se despeguen, estoy siguiendo el Paso a TC solo por el canal de YouTube del sitio oficial de Paso de Tierra Caliente en Facebook y aquí comenzamos. Pero antes de entrar con la información les recuerdo que aquí abajo están apareciendo los users, tanto míos y del sitio oficial de Paso de Tierra Caliente en Facebook. Ahí podrán entrar, pueden agregarme a mí y pueden darle me gusta a la página de Paso de Tierra Caliente en Facebook. Y también este link es www.facebook.com diagonal sitio oficial PDTC para que entren, le den me gusta y pues compartan todo lo que hay ahí, que diariamente comentan, suben fotos. Ahí aparecen los videos, tanto este video y más videos que subimos a nuestro canal para que entren y los chequen y estén al tanto de la Tierra Caliente. Bueno y entrando en información, bueno no, mejor antes, antes de entrar en la información les voy a presumir en la bella locación donde grabamos el programa de esta semana y es una bella panorámica de nuestro pueblo de Paso de Tierra Caliente. Ahí podemos ver en el fondo a varios lugares, estamos en el Corral de Toros, vemos hasta allá se ve la parte de la iglesia y vemos varias partes de este pueblo de Paso de Tierra Caliente. Este lugar se vino a grabar acá a la parte del Cerrito Colorado para toda la gente que ya lo ubicó y los que no pues ya estamos diciendo para que vean de donde se grabó el programa esta ocasión. Y si tú quieres que algún día pues grabemos en tu localidad, en algún lugar de donde tú eres o algún lugar que tú quieras de la región de la Tierra Caliente de Michoacán, pues dinos, comenta aquí en el video donde quieras que hagamos el programa y con gusto, si podemos, si hay chance, te vamos a complacer grabando en esa locación. Así que ya sabes, comenta en donde te gustaría que grabáramos el programa, el siguiente programa y los siguientes programas. Así que ya sabes, coméntale aquí en los comentarios del video de YouTube, ahí comenta que te gustaría en donde te gustaría que grabáramos, ya sabes, así que coméntale. Y una noticia que se ha venido mencionando además de que ha entristecido a miles de seguidores es el cierre del Radio Paso de Tierra Caliente, aunque se dice que esto es solo temporal. Y esta información se hizo oficial el día 26 de abril mediante un comunicado que sacó esta radio mediante su cuenta de Facebook que dice lo siguiente. Últimamente se ha venido mencionando en diversas redes sociales que nuestra radio desde el día lunes ha suspendido labores. Y desgraciadamente es así amigos, desde el lunes la radio dejó de transmitir en vivo, sí, aún estamos en la red y pueden escuchar nuestros programas pregrabados, pero por el momento, por diversas circunstancias, se suspendieron los programas en vivo, cosa que la producción de esta subdirección del sitio oficial de Paso de Tierra Caliente en Facebook nos entristece. No hay fecha posible de regreso, se habla posiblemente que después de los festejos del tercer aniversario de la página. De cualquier manera, esta página de Facebook de la radio seguirá funcionando para mantenerlos al tanto de la información de la radio. Gracias por su atención amigos, esperemos pronto volver a estar con ustedes para seguir llevándoles más cerca a la Tierra Caliente. Bueno y este fue el comunicado que dio la radio mediante su cuenta de Facebook. Con una plática que tuvimos con los directivos de Radio Paso de Tierra Caliente nos mencionaron que la razón del cierre de la radio fue la falta de personal, ya que como algunos saben, la radio y este canal de YouTube dependemos a la vez del sitio oficial de Paso de Tierra Caliente en Facebook. Y esto resultaba difícil ya que por atender una cosa, descuidaban otra. Así que decidieron suspender alguna de las subdirecciones, ya sea la radio o este canal. Pero se decidió que fuera la radio ya que pues este canal maneja audio y video y solo la radio maneja audio. Entonces para satisfacer más a la gente, les conservó el canal para poder darles video y audio a la vez para que puedan estar más cerca de la Tierra Caliente. Y otra cosa que también nos mencionaron los directivos de la radio, es que si algún interesado quiere ser director de la radio, manejar la radio, la página y los directivos están de acuerdo de ceder los derechos temporales de la radio para que ustedes se encarguen de manejarla. Esto es sin ningún costo, es si ustedes tienen ganas, si ustedes quieren manejar la radio, encargarse de buscar locutores, de meter programaciones. Esto, la página, les da el chance de poder ser los directores de la radio cediendole los derechos temporales de esta gran radio de paso de Tierra Caliente. Pues ojalá que regrese pronto porque además de tener muchos seguidores, tenía muy buen contenido. Y no lo digo solo porque también había un programa, porque recuerdo que yo tenía mi programa ahí, el de La Hora del Gallo con el Gallo Calentano. Bueno, y cambiando de tema ahora sí, cambiando de tema con la novedad de que la semana pasada nos cortaron la luz pública allí en paso de Tierra Caliente. Sí, como ellos, nos dejaron a oscuras ahí en las calles de paso de Tierra Caliente, ya que se menciona que por falta de pago, la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de luz pública allí en paso de Tierra Caliente. Intentamos buscar al grife de tenencia para entrevistarlo y que nos dijera la razón de por qué el corte de la luz pública, pero pues no lo encontramos y no pudimos tener la entrevista. Ojalá para la siguiente semana, en el siguiente programa, podamos encontrarlo y nos pueda decir por qué fue que se cortó la luz pública allí en paso de Tierra Caliente para no ver si fue por falta de pago. A veces nos hacemos una cooperacha, a veces se cooperan para pagar la luz pública, para no más la oscura, la verdad, porque está canijo, luego se ve medio canijo andar ahí porque está medio oscuro, bueno, está oscuro de por sí, y luego hace años oscuras y pues no, 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 no se ve mal ahí. Mejor hay que echarle una cooperacha ahí a ver cuánto nos toca para poder pagar ese servicio, ya que pues por ahí hay desvíos, yo creo, quién sabe. Esperemos que la próxima semana nos diga bien el cine de tenencia qué pasó, por qué, cómo, qué pasó, que si se les vio, quién se los agarró. Bueno, y esto lo sabremos en el siguiente programa para que estén pendientes y vean qué pasó con la luz pública allí en paso de Tierra Caliente. Bueno, y cayendo de tema, como todos saben, el día martes 30 de abril fue el día del niño, y aquí pues no pudimos dejar por desapercibido ese día, y claro que les vamos a regalar algo a todos los niños, y es esta presentación de los chavos de Acto que nos vienen a cantar un tema de la película del Rey León para todos los niños, y para todos aquellos grandes que tienen un niño interno, aquí va este regalo para todos ustedes. Ellos son Acto y vamos a escucharlos. Acto y vamos a escucharlos. Que padre está el tema, ¿verdad que sí? Pues recuerden, ellos son los muchachos de Acto. Bueno, ahora después de este regalo de los niños, pero antes de irnos a los espectáculos calentanos que esta semana van a estar, pero que serían buenos, vamos a ver antes unos videos que nos enviaron varios seguidores del canal, y el primero, el primero nos lo envía Juventino, Juventino, y es de un evento que hubo en la Plaza Gary Valley de Houston, Texas, y es un evento donde se realiza un concurso, en el que se realizó un concurso, para poner a varias parejas a competir bailando zapateado, estilo Tierra Caliente, pero la verdad, amigos, no sé qué onda con su zapateado, no sé quién les enseñó, con dónde aprendieron, a qué escuela de baile fueron, porque la verdad, para zapateado, no más, no más, no la hacen, porque si no me creen, mejor no les cuento, mejor vamos a verlo, y ustedes me dicen, porque la verdad, en vez de no saber si te dan risa, o si te dan lástima, estos chavos van a zapatear, vamos a verlo, regresamos con más, esto es Siguiendo en el Paso TC, en los videos graciosos. Siguiendo en el Paso TC, el más能o, y ustedes me dicen, y ustedes me dicen, ¿qué onda con más? ¡Gracias! 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 ¿Cómo los ven a estos muchachos? Verdad que definitivamente esa de azul de veras que sí se pasa de graciosita. La verdad eso sí es una ofensa al zapateado calentano. Y no solo le bastó hacer el ridículo una vez. Si bien pasó dos veces más a hacer su ridículo. Espero que por lo menos el premio haya sido bueno o lo suficientemente bueno para que pues valiera la pena el ridículo que pasó a hacer en frente de toda la gente en esa plaza Garibaldi de Houston, Texas. En fin, el siguiente video nos lo envía nuestro amigo y compa Andrés. Es sobre la... bueno es de la final. Lo grabó en la final de fútbol de la Liga Independiente de Paso de Tierra Caliente ahí en la deportiva de Tuzantla. Y en este video pudimos apreciar a nuestro amigo Botanas, el conocido Botanas ahí de Tuzantla. Ahí haciendo el show de medio tiempo vestido de Santa Claus y bailando el tema de la embrujadora de Dinastía de Tuzantla. Pero no se los cuento, mejor vamos a verlo. Échame el video. ¡Fordán! En la deportiva del temprano, porque ustedes lo pudimos, ¡El show! ¡Gracias, bella! ¡Fuendo! 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 Y en la熱ación de Tuzantla. ¡Fuendo! 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 Vivo a contemplar, con la risa la vieron jugar Y todos en coro le gritaron ya, le gritaron ya Enchocadora, bailadora Enchocadora, bailadora Y eso es, y eso es Y recuerden que para contratar el show solo para desesperadas de botanas Llame los números que aparecen en pantalla Bueno y como todos recuerdan el programa anterior Nos enviaron también un video de una chava que se cae en la víbora de la mar Bailando la víbora de la mar Y en esta ocasión nos enviaron otro video Pero gracias de una niña que estaba bailando la víbora de la mar Pero de los niños, de las niñas Este, y en este caso No solo la niña se cae Sino que también se estampa contra un poste Y no solo eso Sino que también para acabar de fregar, de molar Este, a la pobre me la pisan Y me la vuelven a pisar Y me la vuelven a pisar Bueno no dejan que se levante la pobre Pero mejor no se los cuento Mejor véanlo Díganme que les parece Este es el video de la niña Con mala suerte en la víbora de la mar Vamos a verlo ¡Frespo! 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 есь Ok, ok, ya Bueno, después de recuperarme de este video Les recuerdo a todos Bueno, antes les doy las gracias a todos los que han enviado sus videos Y también les recuerdo A los que no han enviado, a los que quieren enviar su video Que nos lo hagan llegar Que nos hagan llegar sus videos Ya sea gracioso, ya sea algo curioso Que quieran que aquí los mostremos O si tienen algún talento Y quieren que aquí les enseñemos Para ver si encuentran ahí un cazatalentos Que los haga famosos Pues mándenle su video también Si tienen algún reportaje Alguna nota curiosa Pues mándenos fotos de lugares bonitos Lo que quieran enviarnos Para compartirlo, aquí mándenos al programa A pasodetierracaliente Arroba hotmail.com Recuerden, pasodetierracaliente Arroba hotmail.com Mándenos su material y con gusto lo estaremos poniendo en esta sección de nuestro programa Ya sabes Ah, y si tienen sus videos en Youtube Solo mándenos el link, ya pues aquí los descargamos Y ya los metemos aquí al programa Así que ya saben, mándenos su material A pasodetierracaliente.com O si no, si oye bien su video en Youtube Mándenos el link Ahora sí, a más Bueno y como todos saben Este 10 de agosto Es el tercer aniversario del sitio inicial De Paso de Tierra Caliente en Facebook Y para ello se está preparando Un evento muy pero muy especial Tal festejo se llevará a cabo En este programa Mediante un programa especial Que será grabado Allí en Paso de Tierra Caliente Para ello se tendrán locutores invitados Que más adelante en otros programas iremos conociendo Y además pues tendremos invitados Entrevista, música, entretenimiento Y demás en un programa muy pero muy especial Todo esto para festejar nuestro tercer aniversario Así que ya sabes Te invitamos a ser parte de este gran evento Este programa estará saliendo al aire el día 15 de agosto Jueves 15 de agosto estaremos saliendo al aire con este programa Y pues recuerden grabar su felicitación para la página Y mandaron aquí al correo para pues que aparezcan en ese programa especial Así que ya sabes Únete a esta celebración En otra información Una noticia que ha puesto de luto al gremio grupero Es el fallecimiento de 11 de los integrantes de la banda La Reina de Monterrey Esto sucedió el pasado sábado 27 de abril Después de una actuación que tuvieron en Nuevo Laredo Donde la camioneta Venn en la que viajaban los músicos Se impactó de frente con un trailer a la altura del kilómetro 108 Al norte de la capital Regio Montana Al momento del percance Fallecieron 10 músicos Y otros 5 resultaron heridos Sin embargo Horas después Alberto López Vázquez de 22 años Murió en el hospital universitario Por un traumatismo cráneo encefálico De parte de nuestro programa Damos nuestro más sentido pésame A los familiares de estos jóvenes Y con esto vemos que la vida de un músico No es de color rosa como muchos la pintan Sino que se peligra mucho como en cualquier otra profesión Lo único que sí les recomendamos a todas las agrupaciones Viajen con mucha precaución Y si están desvelados mejor parense en un momento a descansar Es mejor llegar tarde que no más nunca llegar Bueno y en más información Nace una nueva banda en la región Exactamente en la Ceibas, municipio de Piquicheo Sí, así como oyen Ya tiene agrupación esta localidad Y ya tuvieron su primera presentación estos jóvenes Y fue en una boda que hubo ahí en Ceibas Y claro aquí les tenemos la exclusiva de su primera presentación Vamos a verla y deseemosles mucho éxito En este inicio de su carrera musical A estos jóvenes Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Bueno y pudimos ver que en el video hay unos integrantes de los arroyos del fungapeo apoyando a estos chavos ya que estos agrupaciones de arroyos del fungapeo fueron los que amenizaron esta boda. En fin nada más solo les falta ponerle el nombre a la banda así que ya sabes si tienes alguna sugerencia para el nombre de esta banda coméntanos aquí en el video dinos como te gustaría que idea tienes para nombres de esta banda ellos son de Ceibas como te gustaría que se llamara la banda y ahí coméntanos y déjanos tu dato para decírselos a ver para que les parece el nombre a ver si tu nombre resulta ganador y es el nombre que le darán a esta banda coméntalo ahí comenta en el video el nombre que le darías tu a esta banda de Ceibas. Y otros que también le han puesto mucho esmero a su trabajo son los muchachos de Callejeros de Tierra Caliente y muestra de ello es el haber sido merecedores a la estatuilla de los premios de la raza 2003 a Grupo Revelación del Año en Florida. Y que bueno es ver que paisanos están sobresaliendo en otros lugares por su talento y dedicación. Enhorabuena muchachos sigan adelante y paisanos pidan los temas de esta agrupación en las radios como el tema de corazón a corazón que encabeza su más reciente producción. Y que les parece si vamos a ver una parte de este video para que sepan, los identifiquen y por pronto los pidan en las radios, en todas las radios ahí los pidan, pidan este tema y los demás temas de su primera producción de Callejeros de Tierra Caliente. Vamos a ver esta parte de este video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Padre verdad? Pues recuerden pedirlo en todas las radios. Y hablando de premios, el otro día don Gustavo Toledo Arellano mencionó en su cuenta de Facebook la posibilidad de hacer unos premios musicales aquí en Michoacán para todos los músicos de la región. Cosa que yo veo muy bien ya que sirve como estímulo para el talento musical y para promoverlo a la vez. Ojalá las autoridades apoyen estos premios para que pronto puedan ser una realidad. Bueno y un tema que sin duda estaría en estos premios es el reciente zapateado de Toño y Freddy titulado Esta Vida. Con una adaptación estilo son de la Tierra Caliente es sin duda un excelente tema regional. Pero que les parece si vamos a ver el video y después nos comentan que les pareció el tema. Esto es Esta Vida. Sin duda hermoso tema. Solo lo único que todos nos preguntamos es el por qué solo nuestro amigo Toño aparece en este video. ¿Qué pasó con Freddy? Pues esto lo sabremos en el siguiente programa. Para que no se lo pierdan y sepan por qué nuestro amigo Freddy no salió en este video de su nuevo tema de Esta Vida. Bueno ya para cerrar esta sección de los espectáculos calentanos pues todos recuerdan que la semana pasada o en el video anterior les presentamos uno de los nuevos temas de Banda San Isidro del Orgullo Juvenil de la Tierra Caliente. El tema del ayudante. Y esta vez nos los encontramos y quisieron dar un mensaje de agradecimiento para toda la gente que los ha venido apoyando en su carrera. Y vamos a verlo y regresamos con más esto siguiendo del paso a TC. Hola que tal amigos nosotros somos el Orgullo Juvenil la Banda San Isidro. Y queremos agradecerle hombre a toda la gente que nos ha apoyado. Muchísimas gracias por este apoyo que nos han dado en la corta carrera que tenemos. Y pues gracias por el apoyo que le dieron al disco del Hombre que Más Tamó. Y ahorita les vamos a presentar lo que es el nuevo disco de la Banda San Isidro del cual se desprende el primer corte. El ayudante es un tema de corrido para toda la gente que le gusta la música ranchera. Que pueden escuchar a través de las redes sociales como la página de Facebook. Por ahí a través de esa misma página nos pueden hacer sus contrataciones. Y checar en la página de Banda San Isidro de Paso de Tierra Caliente. Y quiero agradecer y enviar un saludo para toda la gente que nos acompaña de la Tierra Caliente. Que nos ve a través de este canal. Especialmente también a la gente de Huetamo. Y los amigos que se encuentran por allá en Estados Unidos que nos ven también a través de esta página. Y bueno, nosotros les encargamos mucho nuestro trabajo. Es muy humilde pero bien de corazón. Así que esperemos que les guste. Ahí que nos den el mismo apoyo con el nuevo disco. Por ahí van apareciendo los números de contrataciones. Donde nos pueden contactar también para platicar. Para platicar cualquier cosa. Y pues bueno, sin más que decir, nosotros nos despedimos. Nosotros somos la Banda San Isidro. Y ahí quedaron las palabras de estos chavos. De hecho, se tenía planeado hacer una entrevista más larga para el programa más amplia. Pero no se pudo coincidir en los tiempos. Pero me parece que ellos estarán invitados ahí en el festejo del tercer aniversario. En el programa especial que estará saliendo el día 15 de agosto. Aquí por este canal, en este programa. Bueno, ya ves si esto fue todo en los espectáculos calentanos. Ahora vámonos a los saludos. Cuauhtemo Hernández dice. Saludos para la raza de Parí, Cuaro, Michoacán, pariente. Olegario Rebollar Soto dice. Saludos de su amigo Olegario Rebollar Soto. Ana de Paz Cardoso dice. Un saludo para mi familia que está en Atlanta, Houston y Dallas, Texas. Y feliz día a todos los chiquitines. En especial a mi hermosa lunita. Jessly María de Paz Cardoso. Gracias. Mago Martínez dice. Saludos para la familia Botello de las Mesas de Nantio, Michoacán. Raimundo Urquides dice. Un saludo para Angelina Avilés de parte de su hermana Amelia. Berta Nova dice. Saludos a mis papis Anita y Antonio Nova que viven en Tierra Caliente. Para donde está la clínica de parte de su hija. Tania Mondragón Mireles dice. Saludos a la familia Mondragón. Orlando Conejo dice. Saludos amigos, muy buena programación. Los felicito por su programa. Saludos desde Florida. Roberto Pantoja Sola dice. Saludos, sigan adelante. Mucha suerte, suerte desde Morelia, Michoacán. Bueno y estos fueron algunos de los saludos que nos enviaron. Si quieres que tu saludo o pregunta aparezca en el programa. Coméntala y mándanola durante los fines de semana. Ya sea viernes, sábado o domingo. Es cuando puede ser tu pregunta. Ya que los lunes grabamos el programa. Y pues ya no podemos incorporar tu pregunta o tu saludo aquí al programa. Bueno yo quiero agregar otros saluditos. Un saludo en general para toda la gente, paisanos, amigos. Ganan la Unión Americana. Saludos a todos ellos. Saludos a toda mi familia, a todos los paisanos. A toda la gente, nos vamos a ganar por allá. A toda la gente de la República Mexicana que también nos sigue. A toda la gente de Centro y Sur América. Saludos a todos ellos. Saludos a toda la raza bonita que nos sigue diariamente. Y esto es su canal. Y pues hay que dar un saludos. Y por último amigos, la recomendación musical de esta semana. Es un joven amigo nuestro. Que aunque no es de la Tierra Caliente. Pero es mexicano. Y le anda echando ganas allá en la música en Estados Unidos. Y por tal motivo se le reconoce. Y se le apoya, claro que sí. Y les presentamos el video de su tema Sudor y Sangre. Donde no solo la canción está padre, sino que el video está muy bien producido. Sin más, desde Mero Veracruz, México. Él es Carlos Arriaga con su tema Sudor y Sangre. Vamos a verlo. Buen tema el de nuestro amigo Carlos, ¿verdad? Pues recuerden apoyarlo paisanos. Ahí les dejé el tema. Chéquenlo en YouTube. Compren el tema. Compren su disco. Vayan a sus presentaciones. Él es Carlos Arriaga. Y acabamos de escuchar su tema de Sudor y Sangre. Ahora sí, ya me despido. Antes, aquí están apareciendo los users. Mi user de Facebook es J. Henry Sule. Está apareciendo desde la página. Lo pueden buscar como Paso de Tierra Caliente. Esa página del sitio oficial. Ahí para que entren. Yo también te subo en videos. Se comparten fotos. Para que entren, den me gusta. Comenten y compartan. Y nos digan también. Ahí pueden comentar del programa. Pueden decirnos qué les parece el programa. Qué quieren. Una sección que les metamos. Qué quieren que hagamos nuevo. Díganos. Y con gusto estaremos complaciéndolos aquí en el programa. Bueno. Y por último. Ya les recuerdo. Que se suscriban a nuestro canal. Para que les manden la notificación a su correo electrónico. De cuándo es que subimos videos a nuestro canal. Para que se manden también cuando subimos el programa. Y algunos videos extras que subimos durante la semana. Ahí para que les esté mandando la notificación diariamente. De los cambios y cosas nuevas que hay aquí en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse. Y también recuerden darle me gusta. Y compartir el video con más paisanos. Para que estén en contacto con la tierra caliente. Así que ya saben. Me gusta. Suscribirse y compartir. Ahora sí amigos. Nos vemos hasta el próximo jueves. Que tengan una buena semana. Esto es siguiendo en el paso ATC. Nos vemos. Adiós. La raza que le va a las chivas. Y el va para ir para las muchachonas guapas del tecnológico.